¡Sabor! ¡A mover el cuerpo minera! ¡Que viva el Caribe! ¡Que viva esta ciudad! Bueno mi gente, mi nombre es Ray médico caribeño trabajando en el hospital aquí de Everest una ciudad de locos he venido junto a mi hermano mellizo de distinta madre O'Connor con él vamos a vivir algunas aventuras en esta ciudad hacer amigos y vivir de distinta manera nos veremos luego, que lo disfruten si quieres estar en la otra sala ahí un ratito hasta que se te pase la anestesia apenas unas horas antes pobre que no estamos que no podemos ¡Vamos! ¡Vamos mujer! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta te digo! ¡Coño! ¡Cuidado! ¡Aguanta! 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 Vamos a hacer... vamos a hacer sutura vamos a hacer sear a la pared por favor vamos a hacer sear a la pared por favor el oficial no tiene una venda aguardando un segundo por favor que estemos acá con el oficial primero a ver vamos a coserla un poco señorita a ver si se va levantando le animando pues está entrando vamos a coserle la herida de bala a taparle un poco con este puede ser todavía no está está turbida está turbida si es como que... uno... uno se ha ido? si estaba bien déjate instalar la fuerza ¿cómo está? a ver cómo se estaba sintiendo amiga esta hombre alegra que casi se me va que estaba ahí que no venía no sabes lo que tuve a casarle mujer con cuidado por favor no se preocupe se siente bien ya? si me encuentro mejor muchas gracias a ver... cuánto dedo tengo? a ver... a ver... ninguno muy bien muy bien diga 33 33 muy bien... a ver... tíreme un besito no, aquí está vale eh... no señorita aguarden necesito... quieto me voy a demasar me voy a demasar una... unos raguños que me demaso M-S ¿me necesitas una venda o algo? sí por favor ¿cómo se está? ¿tú? ¿oye tú de casquito? que lo necesitas tú sí a ver... este lo que va a necesitar es unos años de cárcel jajajaja ese va a ser una buena forma a ver tú M-S Espere, espere, que me estás teniendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás haciendo? Me voy a sentir un poquito mejor, pero todavía me falta. Me siento medio mareado. Bueno, ya hay entre rejas que se quitará el mareo. A ver, vamos a ver si lo podemos. A ver, a ver si te vas sintiendo mejor. Si te bailo así. Despacito. Quiero tocar tu cuerpo despacito. Ok, creo que ya está mejor. Ya se lo puede llevar. Si no quiere venir, por la buena. Parece que lo ha pasado, que no se ha enterado por la buena. Otro casquito más, que está lleno de casquitos. Vente si quieres para observar. Vamos a poder devolver. Opa. A ver. Te lo has dejado como colador. Vale. Ay, Dios mío, cuánta sangre. Vamos a quitar la parte de arriba. Ay, Dios mío, cuánta sangre, pues. Lord, por favor. Es que se impresiona un poco. Es que se impresiona un poco. No te asusta la sangre. Es que era camisero antes, pues. No me aproximaba así de ahí. Era camisero. No había tanta sangre como esta, pues. Sí. Qué fuerte que es. Ni se que eras a poder. O que tú eras. Vale. Vamos a ver bien la herida. Vale. Lord, por favor, pásame las pinzas. Hay que estar lavada. Déjame que lave las manos, pues. Sí. Esta de aquí. Esta, ¿verdad? Esta de aquí. Sí, claro. Lávate las manos, desinfectatelas y ponte unos guantes. Ok, pues. Aquí le dejo. Acostúmbrate a lo, a escribirlo. Oh, sí, sí, sí. Vale. Prepárame una jeringa con anestesia. Tres mililitros de anestesia. Perfecto. Vamos aquí. Oh, no. Aquí tienes, pues. ¿Estás bien? Me duele un montón. Vale. Vamos a preparar la vía. ¿Preparo la vía? ¿O qué? ¿Lo que ha dicho la autora? La vía, la vamos a poner, la vamos a sedar. Le voy a poner una vía intravenosa para... Oh, la vía. Pensé que daba violado. ...pasarle calmantes y... ¿Ya? Y todo eso. ¿Preparo la otra jeringa, pues? Sí, sí, sí. Tú prepara la jeringa que igualmente la anestesia será local en... Ok. Perfecto. He dejado cuatro miligramos. Tres, tres, tres. Oh, ok, ok, ok. Tres mililitros. ¿A qué tiene? Isabela. Sí. El taladro ese que tienes ahí no se la comí, ¿no? No, 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 tranquila. Joder, tú, relájate. Creo que le puse tres puntos cinco. Me parece que le puse tres puntos cinco. Creo que la repone un poquito. Esa línea tres o esa línea cuatro. Creo que la repone. No, 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 no. No, no, no. Perfecto. ¿Lo tienes, Lord? Ahí lo voy pasando, agarra un segundo. Acá. No hay nada. ¿A que tiene? No se puede pasar. Perdón. Ay, Dios mío. Que termine rápido. ¿A que tiene? Por favor, no con todo la sangre. Lord, por favor, eres SMS. Tienes que aguantar la sangre. Ya está la inyección. No es tanta como eso. No le dijo nada que está pidiendo más sangre. Vale, perfecto. Oye, pero tanta sangre. Estoy perdido. Me está asustando un poco. No, 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 mujer. No se preocupe. No, no, no. No, ya no hay tanta sangre. Está controlada. No me cae bien ese perigo. Vale, te pongo la anestesia local, ¿vale? Todo el hombro. Se te va a dormir. No vas a sentir nada, ¿vale? Vale. Pero con cariño, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Vale. Ya está, ya está. Me cago en todo saber. Ya está. Ahora sí tiene mejor cara. Vale, vale. Lord, ponte aquí a mi derecha. Por favor, que te paso los instrumentos. ¿Cuál es la derecha, pues? ¿Esto es la derecha? ¿De frente o de atrás? Aquí, ok. Te paso, te enlajerí. Aquí. Ah, esto no quiero hacer. Te la puedes guardar. Aquí. Pon la pica para desinfectar. Comprendido, pues. Vamos a ver si está aquí, limpiar lo que está escrito. Esto me quede bien, mirando, saca toda esta sangre. Pero una mujer, me ha quedado hasta mi herida. Es un colador, un cariño, un cariño, un agujero junto con él. Y fuera a China, se dio todo un agujero de la moto, de la moto, de la moto. La doctora dice que no va a estar bien. La doctora sabe. Son un carnicero. Voy a saber. De la carnicero de Cuba. Mira, me he quedado ahí. Está empezando. Están todos locos por aquí, a los tiros. Silen, silencio. Lord. Estoy extrayendo la bala. Ahí va, fuera. Tráeme la bandeja. ¿Cómo no? ¿Enseguida? Se la lavaré y se la daré de recuerdo. ¡Mira! Bueno, me duele muy bien. A ver, aquí le damos. Ahí. ¿Todo bien? Sara, ¿estás bien? Ahora no me duele nada. Si tiene más droga que no. No noto el brazo. Sigo teniendo el brazo, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es la anestesia. Ah, vale. Hace su fe. Sí, sí, sí. Lord, kit de sutura por favor, preparadme hilo, sutura, gasas y apósitos y el betadine y en la defensa quien juega todos esos números no me acuerdo, otra vez sutura, hilo, aguja hilo, sutura, aguja gasas, betadine betadine apósitos y un whisky, no quiero un whisky también, coño preparando no puedo a dejarme un segundo aquí por aquí, el hilo para aquí esto es un montón de cosas se han trabajado más aquí aquí tiene el toro venga, Lord, lo está haciendo bien oh ay Dios mío no puedo ni mirar ay Dios ay Dios gracias 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 aquí vamos a preparar una vez vamos a preparar gracias gracias por sutura ok aquí tengo una gasita con las hojas ok voy a limpiar esto voy a limpiar un poquito aquí vale cinco puntitos no, no es tan mal bueno podría ser peor pues ahora podría no darle la cara a la que está o eso es mucho trabajo, ¿no? me sentí la reina, ¿no? 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 se la arreglas luego a él cuando se me mejora el brazo jajajajaja te va despierta, coño, pues no se puede hablar con estos pacientes de hace días está dormida no escucha nada en la televisión me ha puesto anestesia local, caballero sí, local, se lo pusimos aquí no es importada aquí es de este lugar en la que va al hospital es local de los chinos ya no importamos no, pues sale muy bueno salió muy bueno los últimos me quedaron medio achinados medio perro así por eso no trabajamos más en China ahora hacemos anestesia local vamos a hacer prepararles más fruta porque creo que está muy despierta todavía espérate que no que no encuentro es que no encuentro vale como te duele algo Sara el dolor bien bien bueno un momento ahora te aviso una una por favor puedes venir sí, sí, sí sallo, sallo con él está todo ese una pegatina tiene que estar aquí un brazo ah, dígame ahí va, aguarda un segundo ya a ver, vamos a ver lo que tiene una bandita vamos a ponerle esto para ir bien rapidito oh, dios, esta gente son más malas y también vamos a a sacar un poco a sacar un poco este polvaco que tiene a ver vamos a ponerle un poquito esto a sacarle un poco la pólvora cuidado, no entro, hombre Raúl, por dios pero te aviso de que está todo quirúrgico como está estará bien, ¿no? se salvará, ¿no? sí, 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 está perfecta ya estamos acabando ahora la la traslado allí a la sala y ya habláis avisa, que si no voy buscando el puente no, no, no no, no no, no está, está bien, está bien le he quitado la base le pasa algo a esta riza, eh que me voy buscando un puente rápido el dolor, ¿cómo vas? pero si no te echo daño muy bien, así me gusta por mala praxis no te echo daño por mala praxis, muy bien muy bien, así me gusta se lo merecía se lo merecía yo te dije yo te dije que no era bueno te dieron cuenta ya me hemos cargado, doctora la había sí, tú perfecto ahí va, perfecto te voy a dar la receta para los calmantes y en principio ya está te levantas despacito si quieres estar en la otra sala ahí un ratito hasta que se te pase la efecto de la anestesia le voy a dar la receta no se va a atrasar no se lo atrasa no se va a atrasar no se va a atrasar no se va a atrasar No olvides suscribirte y darle al like.